El proyecto es un proyecto institucional de nuestro centro educativo que se llama Las Tradiciones Nos Unen. Es un proyecto que se trabaja todo el año en los diferentes grados. Bueno, hemos decidido, ¿no es cierto?, hacer el cierre del proyecto por lo que se va a hacer el, bueno, creo el lunes. ¿A qué hora comienza el evento? El evento va a comenzar a las 15 y 30 horas hasta las 18 horas. En este caso, ¿con toda la institución junta? Sí, es decir, los dos, ambos turnos, turno mañana y turno tarde, lo vamos a realizar el lunes. ¿Qué se va a ver aquí en la escuela? ¿Cómo han trabajado por curso sobre esto? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Sí, esto en realidad es algo que se viene trabajando, cuando se va a trabajar, venimos trabajando, digamos, en todos los grados, ¿no es cierto?, en turno mañana y en turno tarde. Vamos a mostrar el día lunes todo lo que se ha realizado, ¿no es cierto?, desde, por ejemplo, preguntarle a la familia sobre las costumbres que tienen en sus casas, hacer unos gráficos, digamos, exponiendo todo lo que ellos, todos sus costumbres, bailes típicos, comidas tradicionales, todo eso se va a mostrar el día lunes cuando sea el cierre de este proyecto. Me decía que es un trabajo que se hizo durante el año, o sea, los chicos fueron investigando, fueron averiguando, ¿de qué manera? Sí, sí, el trabajo fue en el aula, bueno, con los diferentes, como te decían las chicas, las costumbres, comidas, los chicos de primer grado con las recetas, el texto introductivo, y ese día van a explicar, no lo van a hacer ahí en vivo. Y bueno, va a ser, como dijeron, es abierto a la comunidad, así que están invitados todos los papás y familias, y es desde las 15 y 30 a las 18 horas. ¿Se prenden los chicos con esto? ¿Les gusta conocer nuestras tradiciones? Sí, incluso los chicos de tercero y cuarto también hacen una investigación sobre la influencia de otros países, de los inmigrantes, cómo influyen nuestras tradiciones, y lo que nosotros hemos tomado por propio, que es de otro país. Y eso también les gusta, porque ellos lo toman como, por ejemplo, la baña cauda, cosas que ellos no sabían que vienen de otros países, y preguntan, investigan, y les gusta, que hoy son como si fuesen nuestras, pero bueno, son costumbres que han venido. Nosotros relacionamos lo que trabajamos en la diversidad cultural, porque es la unión de culturas, de costumbres, y bueno, eso también se trabaja y se va a mostrar ese día. En este caso, por curso lo fueron haciendo por iniciativa de ellos, o relacionado con lo que van aprendiendo durante el año. Claro, relacionado con los contenidos que se tienen que desarrollar en cada grado, se va, digamos, articulando con este proyecto, y se trabaja fantástico, porque cuarto grado, por ejemplo, trabaja lo que es Córdoba, entonces apuntan a las tradiciones, a las costumbres cordobesas. Tercero, los inmigrantes, por ejemplo. Y bueno, los niños más chiquitos, como dijo Chela, lo que es el texto instructivo, entonces van viendo también las comidas típicas en cuanto a la receta y la elaboración de esa receta.